Ha comentado antes que uno debería prolongar su formación lo máximo posible. ¿Va a hacer algo su ministerio para incrementar el número de becas en educación superior? Sí, este es un desafío muy grande para nosotros. Es cierto que hemos pasado a casi 1.400 millones de euros y venimos del año 2004 que eran 800 y pico millones de euros. Se ha incrementado mucho el número de becas, se ha modificado también el tipo de becas, haciendo también becas salario o becas también para personas con discapacidad, que antes no estaba expresamente. Pero también nos queda mucho que hacer porque prácticamente en España tienen beca un 0,08% en relación con el producto interior bruto. Digo, la inversión que se hace en países de Europa es un 0,2% y nosotros aspiramos a llegar a eso. Pero yo no quiero ver el tema de las becas aislado de todo el modelo de financiación del sistema educativo y del sistema universitario, porque en España igual hay menos becas que en otros lugares, pero también las matrículas valen mucho menos. Y hay que tener en cuenta que la matrícula que paga un estudiante, casi el 85% lo están pagando los ciudadanos con sus impuestos. En fin, los más atrevidos dicen que eso quiere decir que todos los estudiantes tienen becas. Pero yo tengo otro concepto de las becas, pero sí quiero que se sepa que probablemente ahora vamos a hacer un observatorio de becas para ver cómo están distribuidas las becas, incluso territorialmente, qué efectos produce, a qué está llegando. Y espero que, como consecuencia de este observatorio, se deduzca alguna política más intensa en relación con las becas. Pero a mí no me suele gustar ver, cuando miramos asuntos que tienen que ver con la economía en el sistema educativo, verlos aisladamente, sino conjuntamente. Y no estoy diciendo que se suba el precio de las tasas. Estoy diciendo que si uno va a Rusia, por ejemplo, a Rusia, no estoy hablando de cualquier país, pues una matrícula universitaria vale casi unos 6.000 euros. En España puede valer mil y pico. También es verdad que tienen muchas más becas. Y también es verdad que si uno va a Estados Unidos, pues se encuentra que participa mucho más la empresa privada, hay mucho más mecenazgo, hay mucho más presencia del capital no público en las universidades. Por eso, lo que estamos estudiando y en enero vamos a presentar es un modelo de financiación del sistema universitario. Y por eso, en el pacto, es necesario analizar cuál es el modelo de financiación de la educación. Bueno, todo esto para decir que sí que creo que hacen falta más becas. Hablaba antes de la discapacidad y también hablaba antes de la web de esta 2.0, la escuela 2.0. ¿Será accesible para todos? Se sabe que es una reclamación del sector. Yo, en fin, a mí me ha tocado firmar todos los convenios con las comunidades autónomas en lo que tiene que ver con el 2.0, porque lo hemos hecho por convenio. Es decir, esto es un programa, un proyecto y este proyecto es un plan, es un plan que, como se sabe, global, que no solo una, siempre digo, distribución de ordenadores, es formación de profesores, es nuevos contenidos digitales, es también la conectividad, es también las pizarras digitales, un montón de cosas. Pero a mí me parece que la accesibilidad es un principio indiscutible en la formación, en la educación, en la escuela, indiscutible. Y, desde luego, en todos los convenios que hemos firmado se garantiza esa accesibilidad universal, en todos. Ahora, no me conformo con eso. Lo que he pedido también es que haya una comisión de seguimiento para ver qué cumplimiento se va a hacer de esa accesibilidad. Porque cuando hablamos también de accesibilidad no es solo la accesibilidad instrumental, es también la generación de nuevos contenidos. Y yo espero, porque muchos profesores, muchas editoriales están trabajando, que a la hora de hacerlo tengamos siempre muy claro que la educación ha de ser inclusiva y ha de ser accesible a todos. Por tanto, no he firmado ni un solo convenio en el que no se garantice la accesibilidad y ni un solo convenio en el que no se garantice la comisión de seguimiento para ver el cumplimiento de esa accesibilidad. Espero que dentro de dos o tres años, cuando hagamos esa valoración, esto efectivamente se haya cumplido. Pero esto es una condición para que el convenio se pueda aplicar. Pero me parece muy bien y me satisface mucho que se subraye y se requiera una y otra vez que sea así. Porque tenemos una tendencia natural, inexplicable, a olvidar esto. Estamos en el 2010. ¿Qué objetivos, qué tres objetivos o dos objetivos se marca usted para la presidencia española en materia, lógicamente, de denuncia? Sí, uno muy político, en el sentido de poner la educación en el corazón del Tratado de Lisboa. Recientemente, el 1 de diciembre, entró en vigor el Tratado de Lisboa. Bueno, pues yo he hablado, desde luego, con todos los ministros de Educación de Europa, porque he tenido que estar recientemente en una reunión con todos ellos. Y en la medida en que a España le tocaba presidir, pues también termina el último lugar. Yo también convoqué a la necesidad de que estuviera en el centro y en el corazón del Tratado de Lisboa la educación. Que no habrá una modificación de un modelo económico si no tiene la educación en el corazón de la economía. Que Europa no saldrá ni de la crisis ni de, probablemente, esta cierta postergación a veces social, que parece que tiene una especie de sosería social, si no hace de la educación y de la formación un gran centro de actividad. Y, desde luego, en esa misma dirección, lo que nosotros proponemos es la dimensión social de la educación en Europa. Tenemos que garantizar la movilidad de verdad, no solo para aquellos que tienen posibilidad. Y tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades y la efectiva equiparación para que los sistemas sean conmensurables, evaluables, compatibles. Es decir, la generación de un espacio europeo de educación superior de verdad. Y no solo para los que tienen mejores y mayores posibilidades. Cuando hubo una cierta contestación en Europa por su constitución era porque parecía que se había fijado más en un modelo económico, se había fijado más en una Europa de la seguridad, en el euro, pero se había olvidado la dimensión social de Europa, la Europa cultural, la Europa de las universidades, la Europa de la educación. Bueno, pues a mí me gustaría que, en el momento en que presidamos esto, aparte de poner la educación en el corazón del Tratado de Lisboa, la dimensión social de la educación fuera una vértebra para Europa. Y en una dirección, que es en la dirección de una Europa innovadora. Innovar Europa es también el lema que ahora a España se propone, darle un aire de modernización. Que Europa no viva a rastras detrás de los modelos más innovadores del mundo, sino que aquí hay una mucha capacidad de, en la sociedad del conocimiento, fomentar la innovación. Pueden parecer quizá proyectos un poco abstractos, pero ya se verá con los hechos que esto se concreta de modo muy definido. Nosotros vamos a tener una reunión en febrero, creo que es el 15 de febrero, ya de ministros. Desde luego a la primera petición es dirigida, dirigida ya al Parlamento, desde los ministros de Educación, que se sitúe la educación en el corazón del Tratado de Lisboa. ¿Dónde lo van a hacer la reunión en febrero? En Madrid.